El Teatro Colón, la joya patrimonial de Colombia, es el único teatro nacional y uno de los más antiguos escenarios de América Latina. Catalogado por la BBC de Londres como uno de los más sorprendentes del mundo por su imponente arquitectura, en 2017 cumplió 125 años. Una sala del siglo XIX y un escenario para el siglo XXI. En estos últimos cuatro años, desde su reapertura, se ha posicionado como un centro de producción de las artes representativas y musicales. Potenciando el talento nacional, ha realizado 19 producciones propias, entre óperas, zarzuelas, obras de teatro y poesía. Desde 2014, con precios altamente subsidiados de boletería, ha beneficiado a más de 360.000 asistentes en más de 1.600 eventos y actividades pedagógicas. El Teatro Colón, la joya patrimonial de Colombia Ese siempre ha sido mi fin, cantar en buenos teatros. Porque cuando llegan a los buenos teatros, se encuentran la buena energía. Y esa buena energía se entrega, yo la voy a entregar a través de la música ancestral. Porque la música ancestral se merece que uno la haga en los sitios sagrados para divulgar el sentimiento de una región y de un país que se llama Colombia. El Teatro Colón hace esta coproducción con el Teatro Petra y para nosotros es motivo de orgullo y motivo de emoción. Y motivo de muchas pasiones que aparecen dentro nuestro. Porque es la primera coproducción para el teatro que hace el Teatro Colón. Y eso es muy significativo porque el Teatro Colón casi siempre está referenciado, relacionado con la lírica, con la música, con el ballet. Pero no, este es un teatro popular donde también se hace teatro. Para mí siempre va a ser muy emocionante, muy emotivo, muy importante poder estar en el Teatro Colón por muchas razones. Yo crecí en una familia de actores y el teatro y sobre todo este espacio siempre ha sido un sitio sagrado. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar aquí en esta misma sala con otra compañía antes de esta remodelación tan maravillosa que le hicieron y volver otra vez con esta obra. Es importante porque yo siempre he sentido que yo he sido muy afortunado en mi carrera en todos los proyectos que llegan a mi vida. Y este ha sido teatralmente de los más importantes. Y puedo decir con la boca llena, me siento en mi casa. Gracias. 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 Gracias.